¡Hola a todos y merci! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Joana y estamos de nuevo en otra nueva situación. Me vas a decir, Joana, ¿vas a tener dos situaciones a la vez? ¡Sí! Y os vengo a explicar por qué. Y es que os encanta amor, a mí también me encanta amor, y he dicho, bueno, vamos a empezar una nueva situación que me ha dejado Stephen en comentarios, que la verdad que me parecía bien y así podemos seguir viendo un poquito más la vida de esta sim. Si no sabes de qué sim te estoy hablando, es de una sim que le hemos cogido mucho cariño en otra situación, en la situación de bribones que ya la hemos acabado. A su vez, estamos haciendo otra situación que es compromiso conflictivo, ¿vale? Que pues también la tenéis en la lista de reproducción de situaciones. ¿Qué pasa? Que los lunes son lunes de cambios de look, pero no os gusta que yo cambie a los themes. Entonces he dicho, si no os gusta eso y os gusta más el gameplay, pues vamos a darle al gameplay. A mí me gusta más el gameplay que cambios de look o speed builds. Así que... Vamos a empezar con esta situación que me ha costado un poquito, la verdad, que pudiese ser amor. La he tenido que crecer, pero no pasó nada. Ahora vamos a leer. Venga, datos de la situación. Perfil equilibrado. Hay sims que necesitan que les den un empujoncito, que les enseñen a desenvolverse, les den instrucciones y datos. Y en general, les ofrezcan una formación completa. Estos, perdón. Estos son los inicios de quien podría llegar a ser alguien increíble. Alcancar el nivel 3 de una profesión. Tener 3 amistades y lograr 2 hitos de una aspiración. Bueno, si veis lo que pone aquí, aquí me pone cosas diferentes. Aquí, a ver. Allí me pone, tu sim completa una aspiración, tu sim tiene una amistad y alcanza el nivel 3 de cualquier profesión. Entonces, pues no sé. Esta es amor. Es un amor de persona. Y bueno, pues esta es amor. Es hechicera. Vale, salí y entré, ¿vale? Para traer a los padres, porque los padres no estaban, porque si no, no me deja empezar la situación. Los había sacado de la unidad doméstica y ahora los volví a meter. Y ahora me sale esto. Tu sim tiene 3 amistades. Ella tiene más amistades, yo creo, porque estoy yo encima, pero más o menos creo que podéis ver. Tenemos a Heima, a Greta, a Eduard, a Cassandra, pero bueno. Si el juego dice que solo tenemos 2, pues solo tenemos 2. Así que, pues nada. Pues bueno, pues este es amor. Os enseño más o menos las habilidades. Mejor me voy a poner 5 segunditos. Aquí. Y así podéis ver las habilidades de ella. Pues lo que más... ¿Qué es ese ruido? ¿A qué tiene esto? Lo que más le gusta a ella es la pintura, ¿vale? Si lo veis, la pintura y la pillería le gustan mucho. Así que, no sé yo si ponerla a estudiar. A estudiar no, pero a trabajar de pintora quizás. ¿Qué os parece? Sus rasgos... Estoy encima, perdón. Ahí los podéis ver. Es creativa, genio y fan de la superación. Se lo ha puesto solo el juego. Amor debería empezar a pensar en cursar... A cursar... Estoy tonta, estoy tonta. Amor debería empezar a pensar en cursar estudios superiores. Arte, ¿podrías estudiar, amor? ¿Tú qué opinas? Uy, ella está mirando para otro lado, ¿eh? Ella está diciendo... A mí no me vuelvas loca. A ver, ella estuvo... Vamos a vender esto. En clase más o menos. ¿Qué pasa? Que tampoco te creas tú que ella era... Que le gustara estudiar entonces. Yo creo, mi opinión. Que deberíamos buscarle un trabajo y ya luego vemos. ¿Os presento a la mamá y al papá? Pues bueno, no os lo presento porque están durmiendo. Es que es la una de la mañana, también es verdad. También es verdad, disculpadme. Bueno, este es Mike Bribón, ¿vale? Se llevaba fatal con los padres al principio al conocer amor, ¿vale? Se iba fatal con sus papás, ¿vale? La verdad, ya la situación de Bribón es bien así. Y bueno, poco a poco ella se ha empezado a hablar con ellos. Y la verdad es que ella se lleva muy bien ahora con el papá, no con la mamá. Pero bueno, ya tienen como una relación más amistosa, digamos. Y aquí os lo enseño. Con amor, pues mira, ya se lleva algo. Más o menos estoy encima, no lo estáis viendo. Es que soy tonta, es que estoy tonta hoy, ¿eh? Es que es por la mañana temprano. Estoy muy tonta, ¿eh? Es la amiga. O sea, esto ya para ellos es la hostia, ¿vale? Y Amelie, que es esta sim de aquí, que es esta sim, yo la odiaba. No sé por qué, pero me encanta a día de hoy. Es una sim como hippie, digamos. No sé, cuando la hice me salió así, me encantó. No sé. Y bueno, ella es Amelie y con amor, pues la verdad es que son conocidas, imagínate. O sea, tienen un fisquitito ahí de barrita verde, no más. Mucho dinero no tienen, así que ya le voy a decir, amor, que empiece a trabajar. Así que, ¿qué vas a hacer? Charla. No. Vamos a buscar empleo, venga. Esto que veis aquí es su espíritu familiar, vayamos a decir, ¿vale? De los hechiceros. Vale, ya estamos aquí y yo creo, creo, creo que le vamos a poner lo de... Si yo lo veo, yo lo pongo. Pintora. Crea tu propio universo con unas cuantas pinceladas. Pasaste un hueco en el mundo artístico con obras maestras hiperrealistas o trabajos extractos de una belleza inquietante. Hay dos ramas, ¿vale? La maestra del realismo y mecenas del arte. Pues trabajaría de lunes a viernes de nueve a cinco de la tarde. Es decir, lo que es vida no va a tener. Pero bueno, vamos a darle. Incorporación. Empieza el viernes a las nueve. Vale, o sea, mañana tenemos un día que no tenemos que empezar. Charlar. ¿Dónde vas a charlar? Ah, aquí. Te comento, os comento. Aquí viene esto para que nadie pase para este lado. ¿Vale? Porque son hechiceros. Y para que nadie pase para el cuarto de ella, pues bueno, porque ella era adolescente. Ay, que se dieron un abracito ellos solitos. Bueno, vamos a hablar un poco con el papá. Mira, ya viene la madre, ¿eh? Vamos a hablar con el padre. Vamos a decirle, papá, he buscado trabajo. Salúdalo. Soy pintora, tengo que pintar. Sentimiento que he tenido. Tengo que pintar. Hablar sobre cumpleaños recientes, ¿sabes? Ya, mira. Y bueno, pues eso, papá. Buenas noches, ¿vale? Yo ya creo que es hora de irme a dormir, que es a las dos y media de la mañana. ¿Qué ha hecho ella? Cuando la he sacado del mundo, ella quería quedarse embarazada, eso es verdad. Lo intentamos y no se quedó. Pero esto es una barrigada embarazada, ¿verdad? Esto es una barrigada embarazada, son cosas mías. Vamos a ver. ¿Es una barrigada embarazada? Yo no me había dado cuenta que estaba barrigada, ¿te lo digo en serio? ¿Hay que comer por dos? Yo me acabo de quedar flipando. Pensar. Está pensando en amor. Amor está bajo, cariño. Ven al baño, ven al baño. Porque hay cosas que no vamos a entender. Yo no lo estoy entendiendo. Ay, Dios mío, mi pequeño. Hay algo asombroso creciendo dentro de ti. Madre mía, cariño. Bueno. ¿Vas a hacer la comidita? Bueno, no. Esto no. Vas a hacer la comida tú, porque ya le sale muy bien, la verdad. Pero todavía no puedes hacer nada como desayuno. Así que ven aquí. Limpia el establo. Esto es lo primero. Ay, no las he enseñado. Qué mala soy, eh. Qué mala. Que no me organizo. Esta es la casita. La tenéis en mi galería. Bribones, situación. Yo qué soy. La hice para la de bribones. Pero bueno, me sirve porque es la misma. Y pues ella. ¿Qué es esto? ¿Esto ha habido tormenta? Oh, Dios mío. Una sabache. Guarda. Recoge la miel. Aplica tratamiento de tícaros. Eh, recoges la miel. Recoge la cera de velas. De veras no. De eso. Ya está contenta. Eh, ya. Ahora está asustada. ¿Por qué? Por miedo a la oscuridad. Venga, amiga. No seas payasa tampoco. Rega esto. Eh, hay que regar. Ay, esto. Ay, Dios mío. Se nos han quemado los, 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 los grillos. O sea, voy a tener que saber lo que había ahí porque yo no me acuerdo. Preguntar a Meli qué tal el día. Vale. Y, madre mía, es que yo no sabía que estaba embarazada. Así no se le nota, eh. Se le ha notado solo con el otro duelo. Bueno, bueno, es lo que hay, amiga. Eh, carga ingredientes. Y, eh, fabricas una velita. Eh, sí. Venga. Ay, que me di un tirón. ¿Qué, Mike? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. Nada, porque no puedes. Ir aquí. ¿Quieres mostrarse amigable con amor? Habla con, ah, habla. Con tu hija. Es tu hija amistoso. Eh, alegrar el día. Y tu amor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres? Conocer mejor a Greta. Greta era un amorío que ella tiene, pero que yo no sé qué pasó. Que de un momento a otro ella se lió con esta chica de aquí. Os la enseño. Con Leia. Eh, ella de repente, eh, le dio por ahí. Estaba muy bien con Greta. Bueno, muy bien, ¿no? O sea, estaba bien con Greta. Que se siente enamorado. Que no sé qué, que no sé cuánto. Amor a primera vista. Y de repente, eh, se va un día a no sé qué de una fiesta. Y aparece con Leia. ¿Tienes sueño? ¿Duerme? No puedes dormir porque está esto, ¿verdad? Y aparece con Leia. Eh, ha sido un yiquiñiqui en una ducha. ¿Me lo explicas tú? Porque yo no lo entiendo. Así que, bueno. Cariño, ¿tú qué haces? No cargo ingredientes allí. Muy coqueta. Habría fabricación. ¿Qué hablas? Perdón por la alarma. Siempre suenan las alarmas. Si habíamos hecho velas. Huevos. ¿Están mal? Pues bota los huevos. Besar. Dios ahora se tiene un amor de repente que no lo entiendo. Pero bueno, no pasa nada. Por mí, perfecto. ¿Tú qué quieres hacerle a ella? Preguntar. Te ha dejado plantada, amiga. Te ha dejado plantada, pero vale. Ay, Dios, que Leia viene corriendo. Ay, 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 qué bonito. Buenos días, cariño. Buenos días, cariño. Está corriendo porque está asustada. No la entiendo yo a ella. Yo no la entiendo. Preguntar cómo ha ido el día, ¿no? Voy a dar la pausa porque ella se va a ir corriendo otra vez. Ya lo estoy viendo. Preguntar cómo ha ido el día. No ha pasado ni medio día. O sea, son las cinco de la mañana ahora. Pero bueno, ¿cómo te ha ido el día, cariño? Cuéntame. Amelie. Bien, ah, vale. Solo quería saber cómo ha ido el día. Sí. Ya, ya lo cumplió. ¿Quieres hacer algo más? Ir a por un bebé. Él tiene una pesadez con ir a por un bebé. ¿Cómo va a ser ir a por un bebé? ¿Qué quieres? Estimulación cerebral. Día libre. Esto lo habré puesto yo en algún momento de mi vida y no me acuerdo, pero no pasa nada. Ven aquí. Las gallinas ya están aquí. O sea, tú coges, esparce, si pienso ser, ¿esto qué es? Tira eso, que no sé lo que es. Eso no será una gallina, ¿no? Recoge huevos y límpiame el gallinero. Venga. Ella tiene que encargarse, llámame la llama. Un poco de todo esto. Pues Mike, ¿qué te pasa, Mike? Te voy a dejar, mira, voy a desbloquear la puerta. Porque está pesado con ir aquí. Y eso es porque quiere ir a hacer relajación mental. Vamos a dejarlo al hombre. Y haz unos huevitos revueltos con bacon. Venga, los huevos de aquí. Ay, Dios mío, Amelie, cariño. Mira esto cómo está. Está súper sucio. Has recogido cero. Se ponía tres, ¿no? Tres huevos eclosionables, no. Guárdalos en la nevera. Claro, ¿verdad? La llama ya está aquí, amiga, ¿eh? No sé, límpiala. Dale de comer. Hola, ¿cómo estás? Esquilala. ¿Cómo está la cosita más bonita de la casa? Ay, Dios mío, ¿qué? Quítate, ¿cómo estás? Ay, Dios mío. Dale. Ay, 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 ay. Está todo perfecto. Ay. Sí. Sí. Está bien, amor. Ella está un poco incómoda, ¿eh? Ah, mira que está el pipí. Uy, al gallo, ¿eh? El gallo es el oso. Me vas a dejar esquilarte, cielo mío. No le voy a esquilar. Así después. Te voy a dar de comer primero porque soy así. El gallo aquí, lo estoy viendo. Gallo blanco, me llevo mal. El gallo está hoy. Vamos, ¿eh? ¿Qué? Claro, aquí está contenta ella. Felicidad muy contenta. Ay, Dios mío. Vale. Pues si está todo perfecto, después vienes aquí. Usas, ¿eh? Usas el baño. Usas, sí usas. Y sírve de una ración, ¿eh? Que tienes bastante... Ellos trabajan... Es que yo me voy acordando de deciros cosas mediante voy avanzando. Ellos trabajan escribiendo libros. Son escritores los dos, ¿vale? Entonces, le vamos a decir a ella que continúe escribiendo un libro, pues, para niños. ¿Tú qué vas a hacer? Vas ahora, ahora sí, vete. Siete de lógica. Venga. ¿Y tú, amor? ¿Más bien? ¿Deberías levantarte ya para hacer pipí? Venga. La voy a despertar ya. O sea... Venga. Tú sí, completa una aspiración. Vender tres cuadros a coleccionistas o a la galería de arte. A ver. Os cuento cosas. Eh... Ay, Dios mío, me ha asustado. El libro. No te comas tu tortuga de compañía y otros consejos de guardería. Me gusta. Ella tiene bastantes aquí. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Vamos a vender los que no nos gusten tanto. ¿Qué pone aquí? Pensar en miembro de la familia. Entonces, en my. Vemos aquí visualmente que este es repetido. Este nos dan 119 y este 149. Vale. Pues este lo vas a vender. Venga. Se va a ir a lavar las manos. Al fregadero de arriba. Porque aquí ella no tiene un lavabo, eh. Ay, ¿esto lo puedes reparar? Gracias, eh. Gracias. Venga. A ver. Amiga. Vale, ya lo ha vendido. Vas a reparar eso. Ahora se pega fuego, verás. Ah, pues no. Eh, pues no. Muy bien. Vale. Este a mí no me gusta, así que también lo vamos a vender. Este es muy gracioso. Este lo quiero dejar. Este es un diagrama matemático. También lo podemos vender. Vender a coleccionista, ¿no? Que no comas. Hazme caso, chica. Hazme caso. Venga. Vende esto primero. Vale. Vale. Esto es el elefante y la tortuga. Vale. Y ahora yo esto ya lo guardo en su inventario porque tampoco vamos a estar aquí guardando. Bueno, después tenemos este, este y este. De los cuales podemos vender este y este. Y este también lo podemos vender, ¿no? Bueno, vamos a guardarlos. Y, bueno, ya va a comer porque tiene hambre, ¿no? Vámonos. Son las diez y... Fua. Vale. A ver. Llámame a Greta, invítala a venir, que es jueves a las diez y veinticinco. Ahora te comes el esto. Es que está pesada, ¿no? Tiene mucha hambre. Menudo logro. Eh... Has terminado este plato aquí. Eh... Gritar incoherentemente. No. No, 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 no. A ver. Tú hazme caso a mí. Eh... Tú hazme caso a mí. Deja a tu hija. Eh... Greta estará ahí. Pues Greta está aquí. Greta está aquí. Yo no estoy entendiendo las cosas que están pasando hoy en esta partida, ¿eh? Yo no lo estoy entendiendo. Mira, ¿vas a mirar por el telescopio? Pues mira. Tú estás comiendo. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué quiero. Charlar. Ven aquí y habla con Greta. Ayudar con los deberes. Amistosa. Buenos días, Greta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venga. Hola, Greta. ¿Qué hacemos en el cuarto de mi madre? No lo sé. ¿Somos imbéciles? ¿Qué tal, amigo? ¿Cuánto tiempo, eh? Ella está muy incómoda. Buenos días, Greta. ¿Qué más es esto? ¿Qué es esto? Conocer mejor. Eh... Gustos. Conocer mejor. Ay, y iba a ser algo mezquino. Eso es un bug que está pasando a todo el mundo. Ella es melancólica. Ya está. Ya no quieres hacer nada más con ella. Si quieres, puedes hablar un poco, ¿eh? Alegrar el día. No sé. Cuéntale una historia graciosa. Salúdala. ¿Tú qué haces, cielo? Tú deberías de cuidarte un poco, ¿no? Usa. Date una duchita. Que hueles un poco mal. Limpia esto. ¿Y tú, cariño? Madre mía, ¿pero por qué caminas así? ¿Te pasa algo? No. Te voy a restablecer. Es que para mí que le estaba pasando algo, ¿eh? A ver, ir aquí. No, 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 no. Ella está como bugueada, ¿verdad? No sé qué puede ser. Tienes un poco de sueño. Puedes... Yo qué sé, qué puedes hacer. Yo ya no sé qué puedes hacer, ¿eh? A ver. Ay, Dios mío, la planta. Regala. Esto no. Los limones, los limones. Cosechame los limones. ¿Eh? Te vienes aquí y me estrechas lazos con las abejas. Perdón. Por la alarma otra vez. Amor. Nada. La protagonista de toda esta historia es ella. Pero bueno. Vámonos. Vete para tu casa ya, por favor. Ay, estaba llorando ella. Ah, no. Pensé que estaba llorando, perdón. Y amor, ven aquí para despedir el capítulito. Para que no se nos haga muy pesadito. ¿Qué es esto? Desechar. Eh, ven. Estímulate la confianza. Así que nada. Está enferma. Así que en el próximo capítulo le daremos algo para que no se ponga así de enfermita. Ahí, ahí. Guapa que eres guapa, jodida. Eh, bueno. Ella se va. Así que nada. Aquí yo me voy despidiendo. Que espero que os esté gustando esta situación. Que así podemos ver amor. Que es gracias a ustedes. Y nada. Que os quiero mucho y que hasta mañana. Mua. Mua.